necesita asistencia con aplicaciones para becas de la universidad de estudiantes de high school y college la organización mamás unidas ofrece la ayuda gratuita a la comunidad que tenga a sus hijos rumbo a una carrera profesional usted puede contactar a marcia alvarez llamando al 501 916 64 18 o al 501 519 65 48